Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo Factory en Oquitel RT8. Para eso hay que apagar el dispositivo y luego mantenemos presionados el botón encendido y bajar el volumen a la vez y esperamos hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de Oquitel. Y como ves, ya estamos en el modo Factory. Para navegar aquí usamos el botón bajar el volumen y para confirmar pulsamos el botón encendido. Para salir del modo Factory, si lo has puesto por ejemplo por accidente, hay que simplemente seleccionar la penúltima opción de aquí, Reboot, que significa reiniciar. Entonces seleccionamos Reboot, luego confirmamos con el botón encendido y así el dispositivo se reinicia y vuelve al modo regular normal. Y como ves, así acabamos de salir del modo Factory sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Tendré un comentario abajo si es inscribite al canal. Hasta luego.